El día de hoy para el mes de abril de 2021 presentamos los principales resultados de la dinámica del sector manufacturero, en donde recordemos que en abril de 2020 el país observó una contracción histórica de la producción real manufacturera del menos 35.8%. Después de esa contracción histórica anual en abril de 2021 estamos viendo una expansión del 63,7% anual de la producción real que se convierte automáticamente en una expansión bienal que corresponde al 5.2%. Las ventas reales en el mes de abril de 2021 tuvieron una expansión del 60,8% que frente a la contracción que se vio en abril de 2020 permiten observar una expansión de las ventas reales en su variación bienal del 3.2%. El crecimiento del personal ocupado anual del 4.1% entre abril de 2021 y abril de 2020 sigue reflejando una importante contracción del menos 4.1% cuando nos comparamos con abril de 2019. Frente a la expansión del 63,7% de la producción real manufacturera entre abril de 2020 y abril de 2021 tenemos que el 40% de esa expansión está explicada por la dinámica del sector de elaboración de bebidas, las actividades de fabricación de cemento, ladrillos y baldosas y finalmente el sector de confección de prendas de vestir jugó un rol muy importante a la hora de explicar esta expansión anual. Sin embargo, la expansión bienal del 5.2% de la producción real manufacturera que estamos observando entre abril de 2019 y abril de 2021 se explica fundamentalmente casi en la mitad por la fabricación de productos químicos básicos, la elaboración de bebidas y la fabricación de aparatos y de equipos eléctricos. En la expansión anual de la producción manufacturera observamos que el 55% de esa expansión estuvo explicada por las dinámicas manufactureras de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Bogotá. Mientras tanto, cuando queremos entrar a desagregar territorialmente la expansión bienal de la producción manufacturera, tenemos que Antioquia, Valle y Cundinamarca explican el 71% de esa expansión bienal del 5.2%. Sin embargo, es importante resaltar que esta expansión hubiera podido ser más alta de no ser por la contracción bienal de Bogotá, que en este caso está expresada en una contracción del menos 4.1% de la producción real manufacturera cuando comparamos lo sucedido en Bogotá en 2019 con lo sucedido en abril de 2021. Estamos estimando que para el mes de mayo del 2021 y como efecto de las condiciones sociales que observó el país asociadas con el paro nacional, solo estimamos ver una expansión anual de la producción real manufacturera del 5.1% en promedio con un intervalo que tiene un límite inferior del 3.4% y un límite superior del 6.9%. Esto significa que con apenas un crecimiento anual del 5.1% frente a la contracción que observamos en mayo del 2020 de la producción manufacturera del menos 26.4% es altamente probable que la contracción de la producción manufacturera en términos bienales esté cercana al 22.7% en el mes de mayo del 2021. Cuando queremos entender qué sucedió con el comercio minorista y reparación de vehículos en el mes de abril de 2021, lo primero es que debemos recordar qué pasó en abril de 2020. En abril de 2020 vimos también una contracción histórica de las ventas reales del comercio minorista del menos 42.9%. Para abril de 2021, después de esa contracción tan importante, estamos viendo una expansión anual del 75% acompañada de una contracción del menos 2.5% del personal ocupado en esa variación anual. Cuando hacemos las comparaciones bienales, estamos viendo una contracción del menos 0.1% de las ventas reales de comercio minorista, acompañada de una contracción del menos 3.9% del personal ocupado. Dos terceras partes de esta expansión anual estuvieron asociadas con la dinámica de venta de combustibles, de venta de vehículos y de venta de motos y de otros vehículos. Sin embargo, cuando queremos analizar qué líneas de mercancía estuvieron detrás de la contracción bien alta del menos 0.1%, vemos que fundamentalmente prendas de vestir, combustibles y motos siguen jalonando términos negativos de esa expansión neta bienal, mientras que en compensación vehículos, productos de informática y productos de aseo para el hogar están presentando unas expansiones. Debemos recordar que tenemos que excluir la comercialización de combustibles y como la comercialización de combustibles ha tenido un peso muy importante en esta agenda de reactivación, ese crecimiento de las ventas reales del 75% para poder ser desagregado departamentalmente se lee como una expansión del 68.5% de las ventas reales de comercio minorista excluyendo combustibles. Esa expansión estuvo explicada por Bogotá, Antioquia y el departamento del Valle del Cauca, mientras que cuando queremos analizar esa contracción bienal estamos viendo una expansión del 1.1% en donde Bogotá y el departamento del Valle del Cauca están explicando menos 2.7 puntos porcentuales negativos y particularmente Bogotá está explicando 2 puntos negativos y en compensación tenemos al departamento de Cundinamarca, al departamento de Santander y al resto de departamentos, explicando puntos positivos de esta variación bienal neta. Entre abril de 2020 y abril de 2021 las ventas nominales del comercio minorista restringido a la división 47 tuvieron una expansión del 43%. Esta expansión del 43% estuvo explicada por una contracción anual de las ventas desarrolladas por canales electrónicos del 29% que lleva a que el valor relativo de las ventas minoristas efectuadas por comercio electrónico haya pasado de un 6.2% en abril de 2020 a un 3.1% en abril de 2021 lo cual implica una importante reducción incluso frente a ese valor superior al 7% de peso de las ventas de comercio electrónico dentro del comercio minorista que se dio en julio de 2020. En las variaciones anuales es natural que como nos estamos comparando contra abril de 2020 que fue el que más vio contraídos los ingresos nominales, el personal ocupado y los salarios del sector servicios, pues es natural que veamos 18 crecimientos positivos, la mayoría de ellos de dos dígitos comparados contra abril de 2020. Sin embargo, esos crecimientos positivos no han sido suficientes para reflejar variaciones bienales positivas, es decir, una reactivación contundente de estas 18 subactividades de servicios, particularmente para 7 actividades de servicios que son servicios de almacenamiento, restaurantes y bares, los servicios de edición, la producción de películas, las actividades de servicios de publicidad, la educación superior privada y naturalmente los servicios de entretenimiento. En esas 7 subactividades de servicios hemos visto variaciones anuales positivas, pero que no son lo suficiente para compensar las pérdidas de las contracciones que nosotros vimos en abril de 2020. Cuando nosotros vamos a la actividad de restaurantes, bares y servicios de catering, vemos que si bien los ingresos nominales entre abril de 2021 y abril de 2020 crecen, pues cuando vamos a conocer cuáles son las variaciones mensuales, es decir, entre abril y marzo, estamos viendo una contracción del 22%, efecto de las medidas de contención sanitaria, y estamos viendo una contracción bienal del menos 18.5%, la cual puede ser informativa del efecto estructural que ha dejado la pandemia sobre las dinámicas de ingresos de esta importante actividad de servicios de restaurantes y bares en la economía del país. En abril de 2021 estamos reportando una expansión del 987,5% de los ingresos reales del sector hotelero, que no obstante viene acompañado de una contracción del 15% del personal ocupado, fundamentalmente en las ciudades de Bogotá y de Cartagena. No obstante, cuando vemos las variaciones bienales, vemos todavía una contracción de los ingresos del menos 45% y del personal ocupado del menos 35.7%. Vemos que el 987.5% que corresponde a la expansión de los ingresos reales del sector hotelero, las mayores contribuciones se dan en Cartagena, que aporta 249 puntos porcentuales, San Andrés y Providencia, que aporta 135 puntos porcentuales, y la región de la Costa Caribe, que aporta 105 puntos porcentuales. Con lo cual, estamos viendo que la reactivación del mes de abril se dio por la mayor propensión, aunque todavía muy reducida, frente a periodos antes de la pandemia, del turismo de sol y playa. Y cuando queremos entender qué está pasando con la variación bienal, pues vemos una contracción de los ingresos reales del menos 45%, en donde Bogotá está aportando 17 puntos porcentuales negativos, seguido de Cartagena, que se encuentra aportando 8.7 puntos porcentuales negativos. En términos de visitantes internos, en el primer trimestre del 2021, nosotros estamos reportando 1.989.000 personas que, bien sea hicieran turismo interno o excursionismo, de aproximadamente 21.3 millones de personas de más de 10 años que residen en las 24 principales ciudades del país. Eso significa que sólo 9.3 de cada 100 personas de más de 10 años que residen en las 24 principales ciudades, fueron visitantes internos en el país. Eso corresponde a una caída frente a 15.7 visitantes internos por cada 100 residentes de más de 10 años en las 24 principales ciudades que vivimos en el primer trimestre del 2020 y del máximo que tenemos en la serie histórica, que se da en el primer trimestre del 2019, cuando teníamos casi 20 personas consideradas por cada 100 como visitantes internos en el país. Aquí, fundamentalmente, con este resultado que todavía muestra una importante contracción frente al primer trimestre del 2020, vemos una recuperación frente al cuarto trimestre del 2020 en materia del volumen de visitantes internos, en donde aquí, fundamentalmente, cuando comparamos los 1.989.000 visitantes internos del primer trimestre del 2021 contra el 1.651.000 visitantes internos en el cuarto trimestre del 2020, finalmente, pues, vemos una recuperación de más de 338.000 personas que están empezando a viajar al interior del país con o sin pernoctación. Sin embargo, hemos visto unos cambios estructurales del perfil de estos turistas internos, fundamentalmente, en donde su fin principal de desplazamiento al interior del país pasó de ser divertirse o tomar vacaciones, a ser el de visitar parientes o amigos, utilizando fundamentalmente el carro particular y exponiéndose menos al uso del transporte intermunicipal de pasajeros, tal vez por temor a los efectos del contagio de la enfermedad COVID-19.